No lo ha habido, yo tengo la confianza es que se llegue a un buen acuerdo, a una buena solución en México, entiendo que van caminando las pláticas. ¿Usted previste este tipo de movilizaciones aquí en Sinaloa? No, no se ha visto y esperemos que no, que se solucione todo y quede a satisfacción de la Policía Federal y sobre todo que se les dé certidumbre. ¿Y su opinión sobre la llegada ya este día, inicia el operativo aquí en Sinaloa? Sinaloa nos anticipamos, Sinaloa el haber hecho el SAUS fue la diferencia hace un año, ¿por qué? Pues porque ya tenemos a los 3.500 policías militares aquí, que se va a avanzar con la Guardia Nacional, organizarse en siete regiones, focalizarse quizás más el trabajo y por otro lado más apoyo, más refuerzos de la policía, de los marinas y sobre todo también de la Policía Federal, ¿no? ¿Y dónde va a estar la mayor parte del gobernador? Mira, van a estar en siete regiones, donde habrá alrededor ahorita de 300 por región. Obviamente, pues el SAUS es el hospital, que es donde está un poco más del 30% de la población. La baja en los índices delictivos aquí en el Estado ha sido estratégica, clave, pero hay que seguir chambeando. Así es que todo lo que venga a reforzar, apoyar, a respaldar y sobre todo en seguridad, para nosotros es una prioridad. Bueno, a nivel nacional el reclamo son las prestaciones a esos elementos. Es un problema federal. Yo tengo la confianza en que lleguen a una buena solución. No ha habido problemas aquí en el Estado, pero pues esperemos pues que avance y se solucione. El presidente, al año de ver, el resultado ganador como presidente. Preguntarle cómo le ha ido a Sinaloa en este caso, porque a nivel nacional se habla de un retroceso, pérdida de empleos y pérdida en cuestión económica. A ver, yo creo que en el caso del Estado, pues las obras hidráulicas, las grandes tresas están en el programa. Estaremos el arranque pronto de la reactivación de Santa María y la solución definitiva ya de Picachos. Y por otro lado, el inicio de la carretera a Tayoltita, San Ignacio. Creo que el presidente, bueno, pues ha venido ya en tres ocasiones. Hay una atención especial a Sinaloa. Han atendido muy bien nuestras gestiones. Mañana viene el comisionado del béisbol para ver el tema del recurso que hace falta para terminar el estadio de Guasave, para completar el estadio de Guasave. Y bueno, por otro lado, nosotros estamos encima de que las cosas sucedan. Pero hemos encontrado una muy buena puerta, apertura, disposición del presidente para trabajar de la mano. ¿Los favoritos del presidente? Siempre los favoritos, pero eso los tenemos que ganar siempre y haciendo planteamientos, proyectos viables que estén registrados. No tirarle a proyectos o a buenas ideas que luego no se hagan. El chiste es que se hagan las cosas. Recortes, hablando de agua potable, drenaje, el programa de sequía. Este, pavimentaciones y drenajes y agua. Digo, nosotros le hemos priorizado al tema de infraestructura aquí. Este, con la… El Humaya, o sea, todo lo que es el Agustina Ramírez y el Piojo, en una primera etapa. Faltan otras. Y dentro de los recursos del FAIS, del que se comparte con nosotros, nosotros les sugerimos que la mayor parte de este recurso lo enfocamos a drenajes y aguas. Son más de 600 millones de pesos también, que hubieran estado de otra manera dispersos. Todo ayuda, todo es bueno. Pero creo que tenemos que dar impacto donde hay un mayor rezago, que es ahí. ¿Pero por qué viene el problema de esto? Porque estamos hablando de plantas potabilizadoras, plantas… No, al contrario. ...donde no hay, y sobre todo pues que tenga agua quien no la tiene, y drenaje donde no hay. No vamos a resolver todo, pero todo lo que podamos empujar… Porque también hay que ver, si estamos así… Gracias. 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 Gracias.